miren amigos vamos a dejamos bueno primero punto número uno dejamos que nuestra losa de dos colores secara dos tres días y ahora la vamos a proceder a lavar cuál es el primer paso antes de lavar retirar nuestro polvo desmoldante con una escobita darle una barriguita porque si no se hace pues un reguero porque el desmoldante es un componente acuafóbico y quiere decir acuafóbico que no se mezcla con el agua entonces ahorita vamos a proceder a lavarlo y al lavarlo vamos a sacar los colores que fueron los que se pintaron con la llana acuérdense que el desmoldante se fijan vean cómo se hace el agua no penetra debido al desmoldante que es un componente acuafóbico entonces lo vamos a lavar con agua y jabón citorroma el jabón ya saben que usamos de cajón que ya no está tan barato entonces era mucho más barato entonces bueno los voy a dejar con un poquito de timelapse del proceso de lavado para que puedan ver ustedes antes de cerrar porque después de lavarlo tenemos que dejarlo que seque totalmente para sellarlo entonces los dejo ahora si con timelapse para que vean cómo sale el color bien amigos ya terminó aquí andrés el proceso de lavado de esta muestra que hizo y veanla que padrísima le quedó acuérdense color madera en nuestra cenefa y color capuchino en el centro déjenme pongo acá para que lo vean un poco mejor más de cerca vean que bien se ve el ladrillo queda bastante bien la textura acuérdense que esto se hace sobre concreto en fresco entonces que prosigue la vamos a dejar que seque todo el día y la vamos a sellar ya en la tarde noche para mostrarles el resultado y obviamente para esto les vamos a usar el sellador efecto húmedo o sellador acrílico amigos la dejamos que secara aproximadamente unos ocho horas y vamos a proceder ahora a aplicar nuestro sellador acrílico esta piedra no está retirando el poquito exceso de polvo que tenemos pues aquí y lo vamos a aplicar con una brocha en este caso porque no tenemos rodillo no tenemos ni brocha pero aquí encontramos aquí vamos a usar el acrílico porque porque resalta el tono acuérdense que nos da el efecto de húmedo todos los estampados a mi punto de vista se ven mucho más padres con el efecto mojado les voy a dejar un poquito de time lapse para que vean la aplicación en toda la piedra y ahorita les muestro el resultado final miren amigos aquí está nuestro resultado final la piedra ya totalmente sellada con nuestro sellador acrílico acrílico acuérdense que esto es una muestra referencial de lo que pueden hacer ustedes con este sistema y espero les haya gustado recuerden suscribanse al canal denle like vamos a estar compartiendo mucho más contenidos sistemas epóxicos este pisos pulidos concreto estampado concreto integral y vean el videito que tenemos ya listo para mañana chan si lo publicamos hoy mismo concreto con color integral verde que le vamos a hacer espérenlo este ya saben like suscribir compartir que estén muy bien soy el ingeniero lazo y perdón se me movió los dejo con unas tumuitas épicas hasta la próxima y